En nombre del Padre En nombre del Hijo En nombre del Santo Espíritu Estamos aquí En nombre del Padre En nombre del Hijo En nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor Dios trino de amor En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Sean bienvenidos a esta Santa Misa Hoy miércoles 16 de Octubre Día en el que la Iglesia recuerda La memoria de Santa Eduviges En esta Eucaristía Queremos encomendar A toda la humanidad Pidiendo pues al Señor Especialmente por los enfermos Por aquellos que están en casa Por aquellos que atraviesan Duras pruebas Para que el Señor Los ayude con su gracia Les dé la fortaleza Y las gracias necesarias Para sobrellevar Las cruces diarias De nuestras vidas De manera especial Pedimos por la salud De Gabriel Rafael Cadena Barrera Y por sus padres En acción de gracias Por el cumpleaños De Sergio Medina Que ofrece La señora Laura Medina Oración por la cirugía De ojos De Cecilia Velásquez Oración por la salud De Gabriel Rafael Cadenas Y sus padres Por la salud De los enfermos La paz del mundo Por el éxito En los estudios De los jóvenes También pedimos Por nuestros hermanos Difuntos Especialmente Por el eterno descanso De Pascuales Manocho Por Hipólita Josefina López Arelis González Carlos Ernesto Castro Quien ofrece Su mamá Marina Y sus hermanos Darío Jaramillo Iván Darío Jaramillo Que nos ofrece Gloria Jaramillo Pedimos pues Por estas Y por cada una De las intenciones Que hay en sus corazones Les invito Que dejemos En el altar Del Señor Todo Todo lo que en este momento Tenemos en nuestra vida Lo que nos preocupa Lo que nos inquieta Lo que nos aqueja Dejemos que la palabra De Dios Nos inunde Nos llene De su paz Y de su amor Finalmente También encomendamos Todos los proyectos De nuestro canal TV Familia Para que el Señor Nos conceda la gracia De verlos realizados Hermanos Para celebrar Dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos Nuestros pecados Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabras Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si los guía el Espíritu Santo ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como yo ya lo hice, antes que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansadumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu Santo, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te la amamos, Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no andan en malos pasos, ni se burlan del bueno, que ama la ley de Dios y que se goza cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderle. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor a Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les decía al inicio que la iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Edubiges el día de hoy. También coincide con la celebración litúrgica de Santa Margarita María de Alacoque, que fue aquella santa francesa que se le apareció el sagrado corazón de Jesús. Sin embargo, centraré mi atención en la historia de Santa Edubiges. Hoy la palabra de Dios, en la primera lectura de la Carta a los Gálatas, nos habla de una realidad que importa no descuidar y que nosotros debemos tener siempre presente. No se empieza a ser cristiano por una gran decisión, por una idea que se nos ocurra. No se empieza a ser cristiano por el encuentro con una persona, y esa persona es Jesucristo. Esa persona que es capaz de transformar nuestro corazón, pero no desde afuera, sino que es una transformación que se nos otorga porque se nos da una vida nueva. El cristiano es un hombre y una mujer que ha nacido según Dios y desde Dios, al que Dios le ha regalado una vida nueva. Y esa vida nueva debe manifestarse, debe tener frutos. Esos frutos los describe hoy muy bien la primera lectura el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas. Así que, algo que no debemos perder de vista, ¿no? Tienes una vida nueva. Dios te ha regalado una nueva vida. Ahora, esa vida debe ser movida por su espíritu. Ese espíritu que nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, coherederos del reino. Esa vida que nos da la fuerza para vencer el pecado y la tentación. Esa vida que nos asegura que no hemos sido creados para la muerte, sino para la eternidad. Que nuestro destino no es acercarnos a un precipicio como quien no tiene futuro, sino que nuestro destino es el cielo. Esa vida la debemos cuidar, la debemos añorar. Esa vida nos ofrece una meta muy grande que ninguno de nosotros puede alcanzar por su propia fuerza, sino que es un regalo de Dios. El estar plena y eternamente con Él. Esa vida, mientras llega a la eternidad, debe tener aquí entonces, como les decía, unos frutos que San Pablo describe. El amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Así que, empezando pues esta predicación y el escuchar esta misa, vendría bien que nos preguntáramos ¿Cuáles son los frutos de mi vida cristiana? ¿Qué frutos hay hoy en mí que dicen soy un cristiano? Los cristianos estamos justamente llamados a esto, a dar fruto. Y algo que me parece siempre muy curioso es que un fruto, que una plantita de, nunca es para ella, siempre es para beneficiar a otro. Cuando un árbol da un fruto no es para ella consumirlo, sino para que otro se acerque y pueda llevarlo, ¿no? Saborearlo, disfrutarlo. Así también la vida cristiana. Los frutos no solamente deben ser en provecho nuestro, sino de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso te animaría a preguntarte hoy, ¿cuáles son los frutos en tu vida cristiana? ¿Qué frutos estás dando hoy? En tu vida profesional, en tu vida familiar, en tu oración, en tu relación constante con Dios. Incluso en esa prueba por la que estás atravesando, por la que te encuentras, si estás enfermo y estás en casa. ¿Cuáles son los frutos? Estamos llamados a dar frutos. Recordemos aquella escena donde Jesús va de camino con sus amigos, los apóstoles, y tienen hambre. Y se acercan a una higuera para beneficiarse de su fruto. Y resulta que con aquella hambre que tenían, podemos más o menos imaginarnos la situación. Se acercan a aquella higuera y no consiguen nada. El Señor molesto maldice la higuera y ésta se seca. Si no damos frutos, corremos también ese riesgo de secarnos, de quedarnos sin vida. La mejor manera de saber que un árbol está frondoso y que está realmente alcanzando su madurez, que está alcanzando su finalidad, es perfectamente eso, que dé frutos. Ahora, lo traemos a nuestra vida cristiana. La mejor manera de saber que estoy viviendo con profundidad mi vida cristiana es que en mí hay frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Pídele al Señor que cada día tu vida cristiana crezca y entonces puedas dar cada vez más frutos. En tu vida familiar, aquí hay una lista, pero tú le pudieras agregar cualquier otro, según el Señor te lo haga ver. Seguramente puede ser el fruto de la paciencia, porque en medio de la situación en la que te encuentras, el Señor hoy te invita a tener paciencia. Y recuerdo aquella definición que me daba un amigo sobre la paciencia. A veces creemos que tener paciencia es saber cruzarnos de brazos y que no me moleste nada, que no me inquiete. Pero la paciencia, decían los antiguos, es saber dar tiempo a lo que yo no puedo resolver. A nosotros los seres humanos nos encanta resolver las cosas y resolverlas muy rápido. Estamos en la era de la rapidez, donde todo hay que resolverlo con un clic sumamente rápido. Quizás uno de los frutos que el Señor hoy nos pida a cada uno de nosotros es aprender a tener paciencia. Es decir, saber dar tiempo a lo que no puedo resolver ahora. Seguramente tendremos que aprender a darnos tiempo a nosotros para crecer en muchas cosas que quizás ahora no hemos alcanzado. Saber darle tiempo a las personas que están a nuestro alrededor para que maduren y vean lo que quizás nosotros ahora vemos, pero ellos no. Pensemos, por ejemplo, en un papá, en una mamá, que tiene que tener paciencia con su hijo. Es decir, saber darles tiempo para que ellos maduren, para que ellos entiendan lo que ahora él, como papá o como mamá, entiende. Pero esto no lo podemos perder de vista. El Señor siempre espera de nosotros frutos. La vida cristiana debe ser, justamente se manifiesta en los frutos que cada uno de nosotros puede dar. Ahora, veamos la vida de Santa Eduviges, una santa polaca, duquesa, una mujer que vivió más o menos por el año 1200. Le tocó una vida no muy fácil, aunque estuvo entre la monarquía, etc. Se casó, pero tuvo la desdicha de ver morir a cinco de sus seis hijos. Además de eso, en esa época en la que le tocó vivir, donde se invadían reinos, se hacían cualquier cantidad de males, ella decidió vivir profundamente su fe y su fe se manifestó en algunos frutos. Uno de esos frutos fue la generosidad. Santa Eduviges todo lo que tenía lo sabía compartir con los demás. Ayudaba a los pobres, a los enfermos, creó lugares para que aquellas personas con dificultades se acercaran y ella misma los atendía. Un fruto en la vida de Santa Eduviges fue la generosidad, saber desprenderse, saber dar, pero no solamente dar, sino darse a sí misma, dedicarse a los demás. Otro fruto que Santa Eduviges alcanzó en su vida de fe fue la castidad. Aunque estuvo casada con un hombre que se llamaba Enrique, ella, un momento en su relación, tuvieron la madurez de decidir que necesitaban vivir en castidad y que ya no iban a vivir más su relación con Yudal. Y a pesar de que el matrimonio se mantuvo y los dos lo decidieron, el esposo y ella, y lo vivieron en profundidad, ese también fue un fruto de su fe. Es decir, ese recuerdo de la integridad de la persona, ese saber contenerse, ese saber poner tiempo, tener relaciones maduras, afectivas, un fruto en la vida de esta mujer. Y un último fruto que pudiéramos ver en esta extraordinaria santa también fue aceptar la voluntad de Dios. Cuenta que Dios le regaló muchas gracias entre los milagros que se narran en la historia de Santa Eduviges está que curó a una hermana de ceguera, le impuso las manos y aquella que estaba ciega logró ver. Pero hubo un detalle que me gustó mucho de su vida y es que dice que uno de sus hijos murió y Dios se lo reveló tres días antes de que llegara la noticia donde ella se encontraba. Cuando llegó la noticia a los amigos, ella, la mamá que había perdido a su hijo, le tocó consolarlos a los demás y les decía, es necesario aceptar la voluntad de Dios. Es necesario aceptar lo que Dios ha querido para cada uno de nosotros. De pronto, ese también podría ser un fruto importante para cada uno de nosotros. Aprender a aceptar la voluntad de Dios. Lo que Dios ha pensado y ha dispuesto para cada uno de nosotros. Que siempre es mucho mejor que lo que nosotros queremos. Que siempre será mucho más grande y valioso lo que Dios desea que lo que podamos desear cada uno. Siempre les explico a mis fieles que hacer la voluntad nuestra o aceptar la voluntad de Dios es como aquel que solo tiene frente así un puntito negro en una pared blanca y se empeña en ver eso. Así somos nosotros, solo podemos ver una parte de lo que existe, de lo que es, de lo que nos pasa. Pero si aceptamos la voluntad de Dios, es perfecta porque Dios es capaz de verlo absolutamente todo. Su visión es mucho más grande que la de nosotros. Así que hoy también pues te animaría, sea cual sea tu realidad, tu situación, no dejes de dar fruto. No dejes que el Señor obre en tu vida para que logres aquellos frutos que necesitas. Como persona, como cristiano, como esposa, como esposo, como hijo, como hermano, como profesional. Importa dar fruto. Y esto es obra de Dios, es acción de Dios. Y bueno, tengamos en cuenta estas tres cualidades de esta extraordinaria mujer. Su generosidad, es decir, ese deseo de ayudar, de saber darse, de compartir sin importar cuál fuese su situación. La castidad, es decir, saber resguardar sus relaciones para que sean auténticas. Y por supuesto, aceptar la voluntad de Dios, porque en definitiva es la mejor de todas. Pidamos pues a la Virgen que nos ayude, que nos conceda su gracia y que Santa Eduviges nos alcance aquellos frutos que más necesitamos. Que así sea. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino que generosos nos diste para caminar contigo. Bendito seas, Señor, por este pan y este pan y este pan y este pan fruto de laña que necesitan y que luego ellos serán de los v Camino, entregamos nuestra vida, tú la conoces Señor, también nuestras esperanzas, alegrías y dolor. Bendito seas Señor, por este pan de este vino, si generoso nos diste, para caminar contigo, y que luego ellos serán, alimento en el camino. Camino, entregamos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta, y el afán de cada día. Bendito seas Señor, por este pan de este vino, si generoso nos diste, para caminar contigo, y que luego ellos serán, alimento en el camino. Camino, entregamos el trabajo, las penas y la alegría, el pan de este vino, si generoso nos diste, para caminar contigo, y que luego ellos serán, alimento en el camino. Dios misericordioso, que transformaste a Santa Eduvige, para hacer de ella una mujer nueva a imagen de Cristo. Renuévanos también a nosotros, mediante este sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que nos cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres tu Señor, dueño de la eternidad, cielo y tierra cantarán, tu lobo gorear. Los ángeles y profetas anunciaron tus victorias anunciaron tus victorias y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana, en el cielo. bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Eduviges y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. No hay borderos de Dios que quitanse el pecado del mundo de piedad de nosotros, de piedad de nosotros. que quitanse el pecado del mundo de piedad de nosotros, de piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitanse el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo Has venido a visitarme como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate, Señor, conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate, Señor, conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate, Señor, conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco y caigo Quédate, Señor, conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate, Señor, conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate, Señor, conmigo Oremos Dios omnipotente Que por medio de este sacramento Nos comunicas la fuerza de tu Espíritu Haz que a ejemplo de Santa Eduviges Te amemos sobre todas las cosas Y vivamos siempre como verdaderos hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amigo Queridos hermanos, pues agradecerles El que estén con nosotros El que se regalen esta oportunidad Para encontrarse con la palabra de Dios Pues como les decía En esta Eucaristía Dejemos que Dios haga su mejor obra en nosotros Que nos siga regalando vida nueva Y que esa vida manifieste su madurez Con los frutos que cada uno de nosotros Tiene que dar Sobre todo Ese fruto está muy ligado a lo que estamos viviendo El fruto que Dios quiere Que vemos Está ligado a las circunstancias que cada uno tiene De sus realidades personales y concretas No busquemos frutos en la imaginación En cosas que no son O en lo que no ha pasado Es en lo que vivimos a diario Allí es donde hay que dar frutos Frutos de eternidad Frutos de Dios Frutos del Espíritu Santo Frutos de nuestra condición de cristianos Vaya también nuestras felicitaciones a todas las edubiges Hoy al celebrar su onomástico Así que Que la intercesión de esta gran santa Pues les alcance a todas aquellas que llevan su nombre Les recuerdo pues que una vez que impartamos la bendición Y saludemos a nuestra Madre del Cielo Expondremos el Santísimo Animándoles a que dejen delante del Señor Pues sus vidas Sus inquietudes Sus necesidades Pero sobre todo Pidámosle al Señor Que cada día seamos mejores cristianos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Diciendo sobre ustedes, sobre sus familias Y los acompaña siempre A nuestra Madre del Cielo digamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Señor podemos ir en paz Muchas gracias Un amor que te habla en el silencio Un amor tan frágil como el bien Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas El despegue Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres Y hasta cuándo Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo y divinísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Señor Jesús Aquí estamos Aquí está nuestra vida Lo que somos Lo que tenemos Lo que tú mismo nos has dado Quizás si hoy te acercas A cada uno de nosotros Podrías no encontrar muchos frutos Sin embargo con nuestra pobreza Con nuestra pequeñez Aquí estamos delante de ti Te entregamos lo que somos Lo que tenemos Lo que tú mismo nos has dado Ponemos en tus manos Nuestras familias Sus necesidades Los enfermos Los que sufren En el alma o en el cuerpo Por todos aquellos Que se encomiendan A nuestras oraciones Que se han conectado A través de la televisión O de las redes sociales Para tener este encuentro contigo Tú que conoces el corazón De cada uno De los que están viviendo Este momento Ayúdalos Socórrelos Dales la certeza De saber que los amas Que los cuidas Que los acompañas Y que más amas Nos desamparas Al recordar en este día Esta extraordinaria mujer Santa de tu hija Te pedimos por todos aquellos Que también están Anhelando tener su hogar Su vivienda Hoy te pedimos por ello Señor Socorrenos Ayúdanos Especialmente a esta familia A estas personas Que lo desean Con su corazón Aquellos que están Haciendo sus emprendimientos Sus ventas Y que también se encomiendan A la intercesión De esta maravillosa mujer Que los méritos De Santa Eduige Nos alcance a nosotros Tus hijos Señor Hermanos Jesucristo Cada que yo Aquello que más necesitamos Un amor que está en la Eucaristía Y que siempre espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién es Ni hasta cuándo Por favor Ponemos Gracias.